Si hay una estación del año que súper disfrutamos, es el verano, Doña. Comemos helado, salimos de vacaciones, vamos a la playa, disfrutamos del sol, de los asados con amigos... ...y todo lo que hace que pasemos una temporada inolvidable. Salvo que uno sea Babi Echecopan, porque ahí el panorama lo ve un poco más oscuro. 12 heladeros, no te quiero venir, no eran 13 ni 11. 12 heladeros con las heladeritas naranjas, coltando la 9 de julio. Pararon en el país, pararon en el país. No hay una bota que meta una patada en el... A estos 12 p***nudos que le coltaron en la calle, no. Los policías mirando, mandando mensajitos de trito. Están los payasos estos que tienen macrios, pitufo amarillo estos que tienen... Estos ridículos que están en el medio de la calle que no saben ni para qué los tienen. Son conchabados de votos que no... En el plan, en cambio de garparle, lo ponemos a trabajar, le damos la gorra, el uniforme. Entonces empieza el calor. Ahora, gracias a Dios, enero y febrero no, porque los piqueteros llaman todos de vacaciones a Villaquise. Vos vas a la playa y... Todos estos negros con las patas en el agua te agarrás hongo, hongo a la pelota, porque son sucios. Pero están de vacaciones, porque ellos llegan de vacaciones, porque además le dan chapalmalar, le dan planes, le dan bonos, le dan viaje, le dan pasaje. Entonces, cuando vos te querés ir a la mierda para alejarte de estos negros de p***a, aparecen los negros de p***a como las aguas vivas dentro del agua y te afanan, te rompen las carpas, te afanan en la carpa, te afanan en el cuatriciclo, se meten dentro de las casas, te ocupan las casas vacías. Y después cuando venís marzo, no venís fresco. Venís con los ojos afuera, hecho mierda, todo mal mantenido, mal quemado, destruido, porque, viste, Mar del Plata longués, o a San Mar del Plata pintan la piedra con aerosol, todos los negros de la mano son 28, pues c***en, c***en, c***en todo el día, viste. Váginas a ser pibes, todos horribles, parecen garrafas, viste, destrozan todo, la peatonal de Mar del Plata parece la India, llena de vacas, viste, hacen chipases, tiran del piso, hay uno que tira la flauta, una m***a llena de negros. Y cuando vos te venís ahí que pagaste dos millones de dólares para llegar hasta ahí, y estar quince días como un ser humano en Dos Reyes, o en alguno de estos hoteles, claro, los hoteles adentro no entra nadie, pero cuando bajás están los grones, y es todo negro por todos lados, ya llegan bronceados a Mar del Plata, un asco, en camiones, llegan en camiones, llegan colectivos esos de escolares, llegan 258, 100 gramos de salchillón primavera y un pan lactal, y se quedan ahí haciendo tiempo en la playa, y venís a Marzo, hecho m***a todo el verano de ver negro por otro lado, y te vas a laburar el primer día, y los mismos negros que estaban al lado tuyo, a la playa, igual es el mismo negro. ¡Barrida!